La noche iba juntando estrellas dormidas, y pintar la aurora sus rojas mejillas. Lento caminar, eterno resplandor, mostraba al sol su inmensidad. Llevaba de reojos celosa la luna sobre la cuna del algarro mar. Olena y orgullosa de tantas miradas, llegaba presurosa vistiendo de gala. De misterio azul el rostro se cubrió, donosa comenzó a bailar. Y aprovechó suspiros para echar en vuelo, blanco pañuelo aromado de azar. Y detrás de ti va mi nostalgia, y agito en vano la esperanza. Déjame encender el fuego en tu cantor, y en ese sueño verte arder. Así podré saber que el destino me lleva en tu pollera enredarme de amor. Dejé que mis deseos cobraran altura, no te hace rocío, bañé tu figura. Para ahogar la sed, perdí de la ilusión de ser el dueño de tu amor. Soy que en tu cintura dejaba en mis manos, todo el verano de mi corazón. Dice de tenerte en paloma en mi nido, y un gentil arresto rocé tu vestido. Pero tu ansiedad, buscando el arredor, dejó su luz de eternidad. Se fue detrás de tus huellas mi voz al nombrarte, para entregarte mis ganas de amor. Dejame encender el fuego en tu cantor, y en ese sueño verte arder. Si podré saber que el destino me lleva en tu pollera enredarme de amor.